A ver, diga, ¿Esta es mi casa? ¡Esta es mi casa! Ahora dígale a su hermano que está a su lado, ¿Esta es tu casa? Esta es tu casa. No, como que ni se la creyó, el hermano dice, ¿No? ¿Será que me quiere aquí o no? ¿O me quiere ir a mi lado? ¡Aleluya! Bien, mis hermanos, yo estoy complacido con lo que Dios está haciendo y con lo que el Señor hará. ¡Amén! La batalla, la rama, sí, va. Me siento bien complacido, muchas gracias, sigo dándole la gracia de todo mi corazón por estarnos apoyando en todo lo que hacemos porque la misericordia de Dios es para siempre y quiero darles un testimonio, quiero darles un testimonio, ahorita que está presente el testimonio, hace unas semanas atrás, antes de que empezáramos la otra iglesia, estábamos hablando y el Señor me puso a orar fuertemente a interceder también y declarando que ya nos mirábamos aquí, que ya estaban aquí, que esa familia iba a ser de Cristo, que esa familia de Cristo estaba trabajando en ellos y a la siguiente semana, en esa semana, el jueves, el domingo, o el, creo que fue, el domingo, miramos a nuestra hermana Aurora, ¡Aleluya! Pero como seguimos intercediendo, pues ahora estamos viendo a nuestra hermana Erika, ¡Aleluya! ¡Amén! Dios está haciendo lo más de cosas, ¿cuántos lo creen? ¡Amén! Y aunque la hermana diga, ¡Ah, pues yo no me vine porque quise hoy! No, es porque Dios la trajo, porque Dios está al pendiente de las oraciones de ellos, ¡Amén! ¡Amén! Y para mí es un testimonio muy grande y eso le tiene que animar a usted a hacer un testimonio de las personas por las cuales usted está orando, no importa cuándo ni las circunstancias, pero Dios las va a traer. Solo tiene que creer y no dudar en su corazón, porque dice la palabra, aquel que duda en su corazón es como la sola que lleva el viento, de allá para acá, nunca es tan estable. Cuando usted le pida al Señor, pídale con todo su corazón, creyendo lo que Dios ya hizo, ya hizo. Esta mañana tenemos unas revelaciones tremendas de Dios, tremendas acerca de la creación del mundo, de la creación del ser humano. Nos estaba mostrando el Señor como, ya todo lo que está en este mundo, ya está hecho en lo espiritual, ya está su vida, ya está marcada en lo espiritual, ya está, solamente tiene que creerlo y caminar rumbo al objetivo que Dios tiene para usted. Dios no se va a interponer si usted se quiere perder. Él ya tiene, yo le ponía un ejemplo que yo todas las mañanas me levanto, mi esposa tiene un pizarrocito de eso donde apunta lo que va a ser durante el día o durante la semana, las cosas más importantes. Hay veces que llego yo, se lo borro todo, cuando veo que no es nada importante, es mucha urgencia, y empiezo yo a poner ahí citas bíblicas, empiezo a poner los nombres de mis hijos, empiezo a declarar que los amo, que son triunfadores, que son exitosos, y mi esposa y yo por igual, y ahí los pongo yo. Cuando mis hijos se levantan antes de irse a la escuela lo tienen que ver porque están en el refrigero, ¿no? Entonces ellos lo miran y cuando yo regreso ellos me dan un beso y me dicen gracias papi. Pero estamos haciendo, yo estoy haciendo las cosas como si ya las estoy mirando. Yo le decía a la gente, mire, nosotros podemos ser tan precavidos en esta vida y tan exitosos, cuando la gente habla de exitosos, hermanos, tenemos la mentalidad mundana de pensar que vamos a tener una gran carrera, una gran mansión, un Ferrari, Lamborghinis, murciélagos, no de los de los árboles sino de los carros, Austin Martin, que vamos a tener, que vamos a tener, eso es lo que la gente le llama exitosos, eso es lo que la gente piensa, el mundo piensa que es un éxito. Déjenme le digo una cosa, ¿verdad? Déjenme le digo una cosa, la palabra misma dice, haz tesoros en el cielo, donde ni la orina, ni la polilla, los corrompen. Dice el Señor, haz tesoros en el cielo, nada tiene que ver, escúcheme bien usted, no me piense que me diga, ay, el pastor quiere que viva con él en una posil, diga, no, 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 yo no vivo en una posil, la posil era su suegra, pero yo vivo en una casa decente que el Señor me ha dado y me mantiene ahí y seguimos caminando hacia adelante, Dios no tiene nada que ver con que usted sea rico, sea pobre, Dios no tiene nada que ver en eso, Dios los hizo para estar en prosperidad, pero si no queremos es cosa de nosotros, no de Dios, no de Dios, Dios no tiene nada en contra que usted tenga 10, 15, 20 millones de dólares, Dios no tiene nada en contra, dice él, mía es la plata y mío es el oro y yo se la doy y dice a quien yo quiero, además dice una escritura, la riqueza de los impíos es para los hijos de Dios, ¿cuántos quieren que nos lleve una herencia sin trabajar? dale, déjeme, le digo, no sueñen, porque esa herencia ya está, esa es de allá arriba, papá, papá la tiene para nosotros, mientras nosotros nos corrompemos en el mundo, yo le decía que al igual que yo escribo declarando a mis hijos exitosos, papá Dios, antes de mandarnos aquí a la tierra, yo le dije, yo levanto mi mano, yo digo, yo tengo un propósito en esta tierra, ¿cuántos pueden decir lo mismo conmigo? yo tengo un propósito en esta tierra, nomás tres lo creyeron, yo dije, yo levanto mi mano, cuando nosotros levantamos una mano, nosotros estamos afirmando delante del omnipotente que estamos creyendo en lo que estamos hablando, aleluya, entonces yo decía, al igual que yo escribo eso sobre mis hijos, es como dice la escritura, ya el destino está escrito, sí, el destino, el destino ya está escrito, es cierto, Dios lo tiene escrito, Dios te declaró, Dios te declaró fuerte, Dios te declaró próspero, Dios te declaró con una gran casa, una gran mansión, o tal vez en una pusilga, o tal vez en una, en un PCR, como el que no nació, ¿tú crees que Dios realmente se fija en la ropa que usamos? ¿La usamos para mirarnos bien? Decían por allá, ay, viene un canario, le digo, ahorita que me escuche cantar va a ver que sea cierta, pero Dios cuando nos forma, quiero que usted entienda, Dios ya tiene las cosas escritas, como van a suceder, pero Él no nos va a forzar, y como yo le decía, tú puedes declarar que tu hijo es un exitoso, que tu hijo va a ser un, ¿cómo quedamos que era? Un, ingeniero de la NASA, no, no, eso es poquito, iba a ser una, ¿dónde estaba que sacó eso? A ver Mayra, ¿qué va a ser tu niña? ¿Cómo se iba yo? ¿Se acuerda, santo? Porque déjenme saberle que lo primero que va a tener Mayra cuando se case, va a ser una niña, ¡Jaleluya! ¿Ya quedó grabando Mayra? ¡Jaleluya! Bueno, pero ella va a ser una gran doctora, no sé, bióloga, clínica, algo así era, y que ella iba a decir, todo lo que ella iba a escribir, esto es lo que mi hija va a hacer, esta es la carrera que ella va a tener, ella va a ser una gran sierva de Dios, ella va a ser, va a tener un matrimonio, curadero, va a durar 100 años con su esposo, y van a vivir felices, y van a vivir contentos, sus problemas van a ser solvederos, o sea que pronto se van a resolver, no van a tener coraje en sus corazones, de una contra el otro, sus hijos van a ser, ella tiene ya todo escrito, le digo, pero aún así, cuando la niña nazca, y le diga, mami, es que yo no quiero ser química, ingeniera, biológica, yo quiero ser una gran predicadora, yo quiero ser una gran, no sé, a ver, algún trabajo por ahí, yo quiero ser una gran empresaria, de la Macy's, quiero tener una tienda, ay, no comerciales, quiero tener una gran tienda, de patito Juan, entonces, mi mamá le dice, bueno, mija, pues ese es el deseo de tu corazón, hazlo, ¿cierto, Fasco? ¿a cuántos de nosotros nos gustaría, que nuestros hijos fueran prósperos, que nuestros hijos fueran, ingenieros, licenciados, abogados, el hijo del hermano Leo dice, pues yo, papá, yo no quiero ir primero al alma, ok, váyase mi hijo, él no lo detuvo, ¿cierto? ahora su hijo en el alma y corre peligro, se puede morir en cualquier momento, pero él no lo detuvo, porque él está tomando su propia decisión, así es Dios con nosotros, Dios, Jeremías 1.5 dice, antes de formarte, en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, ponga atención, yo ya qué? ya no va con nosotros, ya platicaba, ya nos conocía, conocer en el verbo hebreo, quiere decir, tener intimidad con nosotros, platicar, hablar, sonreírnos, Dios, a mí, aleluya, yo no sé usted, pero conmigo Dios se sonreía, Dios me platicaba, Dios me acariciaba, al pastor de pálfumo, de la celestial, porque le estoy hablando cosas del cielo, y si no entiende las terrenales, ¿cómo podrás entender las celestiales? Lo estuvimos viendo todo a base de escritura bíblica, por eso es bueno el estudio, por eso es bueno el discipulado, que aprenda, que te metas, porque en esta vida, yo le decía, estamos viviendo, cuando el Señor Jesucristo viene, y en Mateo 5, 17, 18, dice, ni una jota, ni una tilde pasará, hasta que todo esto haya acontecido, Dios no tiene tiempo, menos está lidiando con nosotros, pero Dios no tiene tiempo, Dios vive en la eternidad, y hizo así Dios, ¿dónde está una lapicera? Dios, cuando Él creó el mundo, y cuando hizo todo, Él tiene la eternidad en Dios, hizo así, ¿qué ve ahí? ¿Cuántos alcanzan a ver ese punto? Alguien, por favor, levante la mano y dígame, yo lo veo, ¿usted lo ve? ¿alcanza a ver el punto? No le creo, si yo que estoy aquí no miro, a ver, venga, a ver, venga, 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 desde ahí, ponte el punto, y aventajó, es más a mí, ponte el punto, yo vi su dedo, lo que viola mi dedo, aleluya, pero en fe se lo miró, aleluya, no, lo que estoy haciendo con la hermana, es, ella dice, yo lo mire, pues en fe ahí está, pero el punto, bueno, ella no lo alcanza a mirar, pero sí ahí está, y yo vi en dirección de su dedo, eso, aleluya, o sea, mire, eso también es inteligente todavía, porque ella toma un punto, póngame atención, esto está tremendo, ay hermana, usted no se lo aracate, no se lo aracate, no se lo aracate, ni se lo aracate, porque ella toma un punto de referencia, ay, ni a mí se le hubiera ocurrido, santo, qué revelación, imagínese, así es Dios, cuando él habla, habla, aleluya, ella no me da el punto, pero ella me da un punto de referencia, para decir, ahí está el punto, ah, denme un beso hermano, por favor, házame ahí, aleluya, aleluya, por eso dice una hermana ayer, decía, la ayuda, y yo, oye pastor, pues por qué, pre, qué piensa, qué, pero aleluya, cuando Dios hizo eso, esta es la eternidad, y Dios hizo así, puso un punto, para que nosotros pudiéramos vivir en ese punto, Dios no tiene tiempo, Dios es infinito, antes de que usted estuviera en este cuerpo atrapado, porque eso es lo que estamos en este cuerpo atrapados, éramos libres en la eternidad, y este punto en este mundo, imagínese, este punto en este mundo, Dios lo hizo para que usted y yo pudiéramos vivir aquí, y sabe para qué pudiéramos vivir aquí, porque cuando él creó los cielos y la tierra, y la atmósfera y los cosmos, y las infinitas constelaciones, la tierra, los árboles, los peces, las aves, él dijo, yo necesito a alguien, que tenga cuidado de mi creación, amén, ah pastor, pues eso está fácil, para eso creó a Dani, y tú sabes lo que pasó, cuando Dios creó a Dani, a Eva, y tú sabes que antes de que, ellos salieran del paraíso, la tierra ya estaba poblada, ah exacto, no pastor, que hace marihuana, no, donde dice eso, lea la Biblia, dice que cuando Caín, Caín, salió de donde ellos vivían, no del huerto, porque ellos no estaban entendrados en el huerto, cuando sabían eso, si usted piensa que ellos vivían en el paraíso, con sus papás, usted está soñando, pero cuando ellos, cuando ya sucedió lo que sucedió, y ellos fueron arrojados de ahí, de con ellos, dice que, que Caín, fue y se casó, si ellos fueron los dos primeros, explíqueme usted, ahí está en su Biblia, de donde salió, la tierra de Nod, y cuando dice tierra de Nod, quiere decir que era un pueblo, así como, fue y se casó a los, ángeles, fue y se casó a, Nueva York, de donde ya estaba formada la tierra, con los habitantes, hay muchas revelaciones en la Biblia, que nosotros no sabemos, ¿sabe por qué? porque estamos enfrascados, a vivir en este mundo, porque no entendemos, las revelaciones que Dios realmente tiene para nosotros, porque el juego del diablo, la ultimaña del diablo, es que nosotros creamos, es que nosotros creamos, lo que el mundo, y el mundo no es la tierra, el mundo es el sistema de gobierno, lo que el mundo nos está dictando, el mundo, el diablo lo tomó, porque Cristo se lo dio, no la tierra, ponle atención, el mundo, el sistema de control, el gobierno que hay sobre esta tierra, le fue entregado a Satanás, alguien búsqueme el versículo que dice, el príncipe de los aires, porque ese es, el príncipe de los aires es Satanás, dice, y el espíritu que ahora habita, en los hijos, de desobediencia, santo, el espíritu que ahora habita, mora o reina, en los hijos, de desobediencia, y si tú mi hermano, estás seteado, si ya tienes tu cerebro acomodado, si ya tienes tu programa, en tu mente, de que voy a vivir así, quiero morir así, quiero, quiero a, tener una casa, y está siempre soñando en tener una casa, quiero tener una familia, tu mente, tu mundo, ya se enfrascó, y esa es tu realidad, esa es tu realidad, esa es tu realidad, y si no alcanzas, el propósito del cielo, no vas a alcanzar, los propósitos, de este mundo, no de la tierra, de este mundo, Efesios 2.2, Efesios 2.2, que dice como, en los cuales, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente, de este mundo, conforme al príncipe, de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera, en los hijos, de desobediencia, el espíritu, que ahora, conforme a que, príncipe, conforme al príncipe, conforme al príncipe, a ver otra vez desde el principio, vamos a hacer pausas, en los cuales, anduviste en otro tiempo, eso quiere decir, antes de eso, está hablando de, malvivencia, de malas palabras, de pecados, y todo dice, en los cuales, nos está hablando nosotros, también anduvimos en otro tiempo, antes de venir a Cristo, y luego dice, siguiendo la corriente, de este mundo, siguiendo que, la corriente, la corriente, de este mundo, pónganle mucha atención, la corriente, de este mundo, siguiendo la corriente, de este mundo, ahí es donde yo explico, que estamos enfrascados, tenemos una falsa ilusión, de nuestra vida, el diablo, te tiene aprisionado, eres como Pedro, la semana pasada, que llegó y se encarceló, y ahí estaba cómodo, si tú estás pensando, en la riqueza, de este mundo, tan solamente, en vivir bien, en este mundo, estás encarcelado, dice, conforme a que, al príncipe, de la potestad, del aire, conforme al príncipe, de la potestad, del aire, cuando Satanás, fue echado, de los cielos, a donde lo mataron, a la tierra, se le dio, el dominio, y el control, de esta tierra, no, no de la tierra, perdón, de este mundo, conforme al príncipe, de la potestad, del aire, el espíritu, que ahora opera, en los hijos, de desobediencia, ahora, los hijos de desobediencia, de que sus hijos, mis hijos, todos somos desobedientes, hasta los hijos del presidente, son desobedientes, no de los hijos de Dios, que están desobedeciendo, ustedes y yo, somos hijos de Dios, pero somos bien desobedecientes, para con Dios, y aquí, nos está hablando de espíritu, nos está hablando de mundo, nos está hablando de creaciones, sabe usted, los científicos, más grandes de este mundo, los científicos, más grandes de este mundo, tienen más de dos mil años, queriendo saber, las revelaciones, de este libro, y no han podido, sabe usted, por qué, porque dice aquí, la palabra, que solamente, con el espíritu de Dios, se puede entender, a mí no me interesa, si es el presidente, o el alcalde, o el gobernador, nadie, que no tenga, el espíritu de Dios, puede entender, esta palabra, porque dice, porque para ellos, es locura, están locos, saben lo que dice, el gobierno de nosotros, ¿saben lo que dice, el gobierno? no, esos son fanáticos religiosos, esos, no creen en nada, no creen en lo que nosotros, creemos, ellos tienen su mentalidad, en la riqueza, en el poder, esa es su realidad, de ellos, pero pregúntele, si vivimos felices, los desgraciados, si nosotros, con la casa, que llevamos, nos sentimos infelices, porque no podemos, gobernar en ella, ahora imagínense, los presidentes, los alcaldes, los presidentes municipales, los policías, podrán gobernar, no, porque nadie, que no tenga el espíritu de Dios, puede gobernar tampoco, nadie, nadie, los científicos, los antropólogos, los arquitectos, todos, no entienden esto, dicen eso, ah, eso, eso, entonces, dígame, más de 3 mil, 5 mil años, fue escrito esto, 6 mil, más de 6 mil años, fue escrito esto, y todavía, bueno, no todo, verdad, la mitad, la otra mitad de Cristo para acá, pero, aún así, siguen investigando, siguen poniendo, y entre más se meten, más se encuentran, los grandes científicos, se meten, y ponen la computadora, donde de repente, la ponen en el idioma original, se dan cuenta, que palabra entre palabra, hay letras que forman, hay predestinaciones, hay cosas que están diciendo, hay profecías que se están cumpliendo, aquí estaba John F. Kennedy, cuando lo asesinaron, ¿cuántos han escuchado de eso? Aquí, pusieron en una computadora, empezaban a averiguar, y salen todas las palabras, y salen, quién lo iba a asesinar, quién y cuándo iba a ser, oiga, esto es increíble, pero solamente los que tienen el Espíritu de Dios, lo pueden entender, aleluya, aleluya, aquí entro a predicar, pero antes de entrar a predicar, le cuento algo, hace 10 años todavía, hace 10 años, ya casi estaba desapareciendo, y desapareció por completo, pero hace 10 años todavía, usted escuchaba, hermanos, tengan cuidado, hermanos, no se dejen llevar, por las corrientes del mundo, hermanos, está levantando, un gran espíritu, de la apostasía, hermanos, hay muchos apóstatas, en el mundo, hermanos, el mundo está queriendo que la iglesia apostate, ¿y qué sucedió? ¿dónde están esas prédicas? ¿qué sucedió? ¿dónde están esos grandes hombres de Dios? ¿qué sucedió con esas iglesias que predicaban, acerca de la apostasía? ¿qué predicó? perdón, ¿qué sucedió cuando decían, hermanos, cuidémonos, viene la nueva era, hermanos, cuidémonos, la nueva era se está acercando, hermanos, el tiempo de la bestia se acerca, la nueva era está llegando, ¿qué sucedió? la nueva era y la apostasía, entraron en la iglesia, se sentaron en la iglesia, están cómodos en la iglesia, y le taparon la boca a los pastores, ahora, ¿saben? nosotros fuimos a un concierto, yo me quedé sorprendido, me daban ganas de llorar, no sé de qué hacer, pero sale un tipo, con botas de trabajo, con pantalones así, jeans, con una chaqueta de cuero, con el pelo todo parado, y dice, ahora, ¿cómo está? yo soy uno de los pastores de esta iglesia, trágame tierra, quería yo decir, ¿cómo es posible que la iglesia esté permitiendo eso? la iglesia de Cristo, ¿quién es el más justo ahora que el Señor Jesús? santo, hay pastores que la gracia, la misericordia, el amor de Dios, no saben de lo que hablas, te has vuelto una apóstata, y volverse una apóstata, quiere decir, renunciaste a tus creencias, yo lo siento por los que nacieron en la iglesia, de hace 10 años para acá, hay pobrecitos de ellos, porque no saben nada, de lo que es el verdadero evangelio, no saben nada, de lo que es la gracia, saben lo que piensan, que ahora, lo que enseñan de 10 años para acá, que es la gracia, que es ser graciosos, están enseñando que la gracia, es ser gracioso, es caerle bien al mundo, y que el mundo te caiga bien, no te metas con ellos, que ellos no se metan contigo, eso es la gracia, están desgraciados, y no es una mala palabra, la palabra desgraciado, es estar sin gracia, si estás con gracia, eres agraciado, y si estás sin gracia, eres desgraciado, no es una mala palabra, pero cada vez que la gente la oye, por el morbo que hay en nuestra mente, la toma como, uy ese pastor está diciendo una mala palabra, mala palabra a su suegra, porque estoy diciendo, lo que es estar fuera de la gracia de Dios, donde quedaron aquellos pastores, que se levantaban y decían, sabe uno de los últimos pastores así, acaba de pasar a mejor vida, porque yo creo que ya está con el Señor, el hermano Gigi Águila, uno de los grandes predicadores, uno de los grandes hombres de Dios, uno de los grandes que todavía decía, oídme bien Satanás, ¿dónde quedaron esos hombres? ¿dónde está quedando la iglesia? Ya hace 10 años para acá, yo lo siento mi hermano, si está en esta iglesia, que bueno, me da gusto, pero si no, a los que nos están viendo, yo lo siento, ¿sabe por qué? porque la apostasía, de lo que esos hombres hablaban, entró a la iglesia, está acomodada, y está cómoda dentro de la iglesia, ahora las señoritas ahí, casi enseñando los calzones, con su mirefalda, enseñando todas las naranjas, y toronjas, y sandías, con los jocos, hasta el ombligo, y eso les parece, que es la gracia de Dios, su suegra, en bikini, también en Mara Yorca, y en tiempos de frío, donde se elegir, donde quedó, la dignidad de Dios, donde quedó, el altar de Dios, donde quedó, la santidad, para Dios, la apostasía, entró en las iglesias, y lo peor, es que ahora, todos los cristianos, la están aceptando, todos los cristianos, están aceptando, la apostasía, y por si fuera poco, la están haciendo, parte de ellos, están siendo apóstatas, en las iglesias, antes era un honor, era un orgullo, caminar por las calles, con tu Biblia, y que dijeran, ah mira, cada vez que te vienes caminar, decían, ah era un cristiano, y la gente quería ser, como ese hombre, como esa mujer, la gente quería animarse, para ver si algo, se les pegaba, la gente quería entender, porque ellos vivían bien, y los demás vivían mal, ahora ves un cristiano, y te da lástima, ahora la gente del mundo, ve a un cristiano, y quiere irse, y sabe lo que hablan, si a esos son los cristianos, mejor me vuelvo catónico, mejor me vuelvo al A, mejor me vuelvo en el grupo Isis, porque les da lástima, ver a los cristianos, ¿sabes por qué? porque los cristianos, se acomodaron a la apostasía, los cristianos permiten, que el diablo juegue con sus vidas, por eso la Biblia dice, muchos son los llamados, escúchame bien, muchos son los llamados, y pocos los escogidos, hace poco miraba, un video en internet, donde pusieron a, una pastora estaba predicando, y ahorita una vez encontré a las pastoras, gloria sea Dios, porque desde el Génesis, hasta el Apocalipsis, la mujer fue un papel importante, en la Biblia, estaba la pastora predicando, y hay hermanas, que no se dejen, y que miren, y cuídense ustedes, como se visten, y ella, con los calzones, casi le miraba, me la echaba así del teléfono, ven, ay santo, no me recuerdo, ven, pero oiga, no hay veces, que usted está viendo algo esta, oye, está filmado, no lo vas a poder ver nada, pero la mujer, rama y ahí, toda retracada, y toda, con esa camisa, tiene un cero, como con la titana, no pueden ir a respirar, que pasó, donde quedó la iglesia, donde está esa iglesia, por eso el Señor Jesucristo, entró y lloraba, por Jerusalén, decía el Señor, a Jerusalén, Jerusalén, porque miraba, lo que estaba sucediendo, hermano, no te dejes llevar, por las corrientes del mundo, porque dice, que el príncipe de este mundo, dice, opera ahora, en los hijos de desobediencia, no te dejes llevar, por la apostasía, que es la apostasía, además te lo digo, y no te lo voy a decir, con palabras bíblicas, te lo voy a decir, con palabras seculares, del mundo, porque es lo mismo, no pudieron cubrir, esa palabra, mira lo que dice, si tienes enciclopedia, y si no, vete ahí, no, no, la que sale, la más, la más famosa ahorita, la Wikipedia, ¿cuántos han leído, algo de ahí? cualquiera, entras al internet, lo primero que sale en la Wikipedia, bueno, la Wikipedia.org, dice lo siguiente de la apostasía, de latín, apostasía, y este del griego, otro fría, es la negación o renuncia, a curación, a la fe, en una, religión, abnegación, abnegación o renuncia, a una religión, santo pastor, que bueno, porque nosotros, no tenemos relación, no tenemos religión, tenemos una relación, de veras, are you kidding me, are you sure, you have a relationship, with Christ, estás seguro, hermano, hermano, de tener una relación con Cristo, o solamente, abraz, santo, ay pastor, no nos hable, si no, hermano, no, quiero salvarte, enójate conmigo, pero que Dios esté contento contigo, enójate conmigo, apedréame si quieres, pero que Dios te mire y diga, ese es un hombre, una mujer, que se mueve, bajo los valores, del reino de Dios, que no son homo, ni son plata, sino son la buena moralidad, las buenas costumbres, las buenas enseñanzas, del reino de Dios, aleluya, amas a tu propio, como a ti mismo, si alguien, desde todo, vístelo, si alguien, no te cae bien, ámalo, enójate conmigo, todo lo que quieras, pero escucha, la palabra de Dios, no seas una apóstata, porque no estás apostatando, simplemente, por blasfemar, en contra de Dios, estamos blasfemando, en nuestro diario vivir, hermanos y hermanas, estamos blasfemando, en nuestro diario vivir, es tiempo de ponernos a temblar, como lo hacían los profetas, es tiempo de caer en rodillas, y empezar a clamarle a Dios, Dios, ten misericordia de nosotros, Dios, ten misericordia de mi pueblo, Dios, ten misericordia de mi casa, es tiempo de ponerse a temblar, porque la venida de Cristo, está cerca, la venida de Cristo, está muy cerca, muy cerca, y nos van a dar desprevenidos, mis hermanos, alrededor del mundo, los hermanos, Medina daban ellos, un testimonio, que hace unos días, escucharon un shofar, tremendo, como por una hora, ¿cuánto tiempo hermano? como por una hora, mientras al internero, usted ponga, sonidos extraños en el cielo, alrededor del mundo, ahí le van a salir, un montón de testimonios, que hablan lo que ellos, están hablando, mi esposo y yo, hace meses atrás, igual escuchamos, desde el 2011, para acá, se están escuchando, shofares, ¿saben para qué es un shofar? cuando los atalayas, estaban vigilando, empezamos el shofar, y los ejércitos, se preparaban, para la guerra, porque empezaban, los shofares a sonar, empezaban, los hombres de Dios, a tomar sus almas, empezaban, las mujeres de Dios, a cargar a los niños, a ponerlos en guarnición, porque algo, estaba a punto, de suceder, desde el 2011, para acá, vienen sonando, los shofares hermanos, y más vale, que estés, a prevenido, para la venida de Cristo, porque si no, tus 20, tus 30, tus 50 años, que has pasado en el Evangelio, van a servir, para echarlos a la basura, mi hermano, mi hermana, el tiempo de la apostasía, se anunció, el tiempo de la apostasía, nos llegó, el tiempo de la apostasía, está dentro, de la iglesia, el tiempo de la apostasía, está dentro, de la iglesia, no estoy hablando, de nuestra iglesia, que no nos dudo, que estemos igual, pero estoy hablando, a la iglesia, a nivel mundial, a nivel cuerpo, a nivel cuerpo, de Cristo, y tenemos que estar, atentos, a lo que está sucediendo, la tierra, está quemiendo, por ser libertad, dice que la apostasía, es renunciar, a una fe, a una religión, no solamente ahí, pon atención, la palabra apostasía, tiene su origen, en dos términos, griego, apo, que significa, fuera de, apo, fuera de, y stasis, que significa, colocarse, en otras palabras, apostasía, colocarse fuera de, fuera de Cristo, fuera de la iglesia, por eso, hoy ves tantos, tantos hermanos, y hermanas, que una vez, asistían fielmente, a las iglesias, hoy están en sus casas, viendo predicas, en sus casas, cuando la palabra, nos manda, en, en, no dejando de congregarnos, como muchos tienen, por costumbre, y se han dejado, de congregar, muchos dicen, ya no es necesario, congregarnos, dime donde, dice eso en la Biblia, cuando la palabra, de Génesis, apocalipsis, nos dice, no te dejes de congregar, Salmo 133, mira, cuán hermosa y agradable, es ver a los hermanos, juntos, y en armonía, el libro de, 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 de Santiago, nos dice, no dejando de congregarnos, como muchos tienen, por costumbre, donde dice, no te congregues, el salirse de tu iglesia, es, es apostatar, en contra de la fe, has dejado de creer, en la iglesia, has dejado de creer, en el pastor, has dejado de creer, en los hermanos, y te vas, y buscas otra iglesia, estás apostatando, por eso es que, antes hermano, dime antes, por amor de Dios, pregunta si no sabes, pero anteriormente, hace 10, 15 años atrás, la gente, mi hermano, para salir de una iglesia, ellos pedían cartas, de recomendación, pedían esto, pedían, ay pastores, pues que tienen, uno se va de la iglesia, y se va a correr, no mi hermano, pedían eso para decir, mire, aquí está con mi frente en alto, no vengo como quien, como quien se va de un corral, nada más, como chivo, como chivo enloquecido, mire, este es mi pastor, aquí está, yo servía en esto, yo servía en lo otro, nunca una persona, salía por la puerta de la iglesia, sin decir nada, nunca, por eso yo le digo, lo siento, por los que tienen 10 años, para caer en el evangelio, están contaminándose, cada día más, hermano, vuelvan las buenas raíces, pídale a Dios, esa palabra, que no se estremezca, como le digo, si muchos dicen, ay es que la iglesia, del pastor Juan de Dios, es muy dura la palabra, pobrecita gente, váyase a donde le den lejita, váyase a donde lo consuelen, váyase a donde le digan, en la palita, y están muy bien, hacen todas las cosas, pastores he visto, a través de las redes sociales, viendo que mujeres, están fornicando, dentro de la iglesia, sus mejores líderes fornicando, y ellos mandándole, le dices, ay te da muy bien, con tu nueva pareja, el hijo del diablo, estamos apostatando, no nosotros, no nos opongan, ya me están mirando como, estoy hablando a la iglesia, estoy hablando, para que usted lleve este mensaje, mi hermano, mi hermana, lleve este mensaje, para que cuando usted ve a una persona así, usted le pueda decir, vuelve, vuelve a la senda antigua, vuelve a los caminos del Señor, vuelve, que no estés de apóstata, no estés apostatando de la fe, no apostates de lo que un día creíste, que ese Cristo, el cual una vez confesaste, es como tu dueño y tu Señor, no lo estés escupiendo en la boca, lo estamos apostatando, nosotros apostatamos, con nuestros propios hechos, mira lo que sigue diciendo, hoy en día, la apostasía, es reclamada como un derecho, por la ciudadanía, alguien por favor, busque en internet, y póngale ahí, en el Wikipedia, para que vea, lo que esto dice, y no la vas ahí, en cualquiera que usted ponga, porque no la estoy sacando, debajo de la manga, es algo que, el mundo está viviendo, y está reclamando, dice, que la apostasía, la ciudadanía, el mundo, los ciudadanos, los seres humanos, sobre esta tierra, están reclamando, como algo propio, la apostasía, la están reclamando, como algo propio, están diciendo, es mi derecho, la apostasía, es reclamada, como un derecho, por la ciudadanía, como parte integrante, del derecho, a la libertad, de conciencia, y a la libertad, de culto, estas personas, piden, constar, como apóstata, o que se elimine, todo registro, de pertenencia, en un determinado, grupo de creyentes, y dejar de ser contado, a los efectos, pertinentes, como miembro del grupo, sobre todo, en aquellos casos, en que la descripción, se produjo, sin contar, con la opinión, del sujeto, termino, con esto de decirte, desde un punto, de vista religioso, las distintas religiones, consideran la apostasía, un acto, de vicio, una corrupción, de la virtud, de la piedad, en el sentido, de que al fallar, está la apostasía, en su consecuencia, y si le siguieras leyendo, todo lo que dice eso, te dice que desde, nuestra manera de vestir, nuestra manera de salir, de una iglesia, estamos apostatando, porque hemos dejado de creer, en los valores, que Dios instituyó, para nosotros, queremos tener, nuestra mente tan liberalista, que nos hemos vuelto liberales, la gracia, ahora la toman como graciosos, la gracia, te demanda sobre la ley, la gracia, te demanda sobre la ley, para que me escuchen, todos los que creen, en la gracia, y que no se pierden, no se pierden, pero la gracia, te demanda sobre la ley, ah pastores, que ahora no hay problema, estamos bajo la gracia, si, la ley te decía, si alguien te pega en un ojo, ve y túmbale el otro, si alguien te pega en un diente, ve y túmbale los pies, ojo por ojo, diente por diente, la gracia, te dice lo siguiente, si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle también la izquierda, la ley te decía, si alguien es sorprendido, en el cuento con una mujer, dice, entonces los dos, sean muertos a pedradas, porque fueron encontrados en el adulterio, la gracia te dice, el señor Jesucristo mismo, de cierto, de cierto te digo, que aquel que mira a una mujer, y la codicia en su corazón, ya pecó, ya lo enteró con ella, la gracia te demanda sobre la ley, han hecho creer ahora, que la gracia es ser gracioso, han hecho creer, que el cristianismo, es algo barato, es para hacer un escenario, y hacer un show, la apostasía, se metió a la iglesia, la apostasía, está agarrando a los cristianos, aquellos que creían, en los valores de la Biblia, ahora los está haciendo, los está rotando, está haciendo, que la gente ya no tenga, hemos visto videos, aquí mismo, como las propias Biblia, las están contaminando, entonces, que podemos esperar, es tiempo de llorar, es tiempo de temblar, es tiempo de que la misma tierra, como dice la escritura, aún la tierra gime, por ser libertada, el video más reciente, que miren, lleva un carro, por la carretera, de repente, explosiones, en la carretera, se parte la tierra, y se abre, ciudades enteras, siendo demolidas, siendo arrasadas, por lavar, ríos, hermano, que está sucediendo, y nosotros conformes, que pasa, si hoy, llega, vas manejando, y se abre la tierra, de los famosos, sinkholes, hace dos, tres meses, por todo el mundo, los tremendos agujeros, que se hacían en la tierra, y nadie tiene una explicación, para ellos, perfectamente estructurados, agujeros, sinkholes, se tragaban caros, se tragaban casas, de donde está saliendo, todo esto, dice la Biblia, que la tierra, que la tierra, posee libertad, la libertad, de que, de nosotros, del pecado, que hay en las personas, la tierra misma, está contaminada, donde está la lluvia, donde está la lluvia, California, una de las ciudades, mal conocida, por ser una, una de las ciudades, o uno de los estados, fructíferos, donde las, las mejores frutas, se laman en California, que está pasando, se necesitan hombres, y mujeres, hermanos, que se pongan en sus rodillas, a clamarle a Dios, y lo más triste, es que en los cultos de oración, no hay gente, no hay gente, no ustedes, aquí cuando menos, tenemos dos o tres, pero hay, hay quienes dicen, señor, yo quiero estar en la brecha, señor, yo quiero clamar por este pueblo, yo quiero clamar por esta ciudad, yo quiero clamar por este estado, yo quiero clamar por el país, señor, Daniel siendo inocente, el señor Jesucristo siendo inocente, todos aquellos grandes hombres de Dios, siendo inocentes, se postraban delante de Dios, y decían, señor, perdona nuestro pecado, señor, perdónanos, por lo que estamos haciéndole a la tierra, señor, y nosotros estamos viviendo, de los recuerdos de ellos, es tiempo, de que se levanten hombres y mujeres, dispuestos a ponerse en la brecha, es hombre que se levanten, es tiempo de que se levanten hombres y mujeres de Dios, no juegues con el Evangelio, hermano, hermana, no juegues con el Evangelio, es que no me siento bien de la iglesia, es que ahora no sé, si en realidad es verdad o es mentira, por eso no sabe, porque la apostasía entró a la iglesia, y lo que están mirando hoy de los cristianos, no es lo que es un verdadero cristiano, están mirando las obras que quedaron de los cristianos, hoy ya no hay fe por ningún lado, ni en la católica, ni en la mormona, ni en ningún lado, ya no hay fe, se escaseó la fe, se está yendo la fe, por eso la escritura misma dice, cuando Cristo venga, ya da fe en la tierra, ¿cómo está tu fe? ay, pues allá, tu pastor a veces viene, y qué tal si Cristo viene un día, que no te sientas bien, allá la fe en la tierra, tiempos de apostasía, hermano y hermana, tiempos de la nueva era, tiempos donde la iglesia tiene que temblar, tiene que irán, tiene que pedir la misericordia, y la gracia de Dios, no nos dejemos engañar, hermano y hermana, por el diablo, es tiempo donde nos levantemos, ¿a qué Jesús esperas tú? corta, empieza el mensaje, porque este era el mensaje para este día, lo demás es palabra de Dios, palabra de Dios, pero yo te digo, ¿a qué Jesús esperas? porque te voy a decir una de las cosas, lo que te han enseñado, en las iglesias, de hace 15 años para atrás, lo que te han enseñado, en las iglesias, de hace 15 años para atrás, es una reforma de acomodamiento, un evangelio acomodado, acomodado a como ellos quieren, acomodado a vivir en el mundo, acomodado a hacer lo que el mundo hace, eso es lo que ha vivido la gente, de 15 años para acá, yo le doy gloria a Dios, que me salvó, y todavía pude ver, pude ver esos ancianitos, en las iglesias que clamaban, pudieron mis ojos ver, aquellos que estaban en la predicación, alabanza y se levantaban, y decían, así dice el Señor, y la misma iglesia se conmovía, el espíritu compungía, todos dentro de la iglesia, la gente empezaba a llorar, los milagros se empezaban a subir, no son testigos de eso, yo lamento por las iglesias, y mecaiglesias, que están engañando a la gente, porque nunca van a poder ver, lo que es el evangelio, del reino de Dios, piensan que el evangelio, del reino de Dios, es precisamente tener, todo lo del mundo, conquistar el mundo, no conquistas el mundo, conquista el mundo espiritual, primeramente, porque todo lo que hay en este mundo, es reflejo de lo espiritual, no buscan las cosas del mundo, la Biblia te dice, busca primero el reino de Dios, y su justicia, no dice busca el mundo, dice busca el reino de Dios, y su justicia, busca el reino hermano, busca el reino hermana, Cristo viene pronto, que va a pasar con tu vida, que va a pasar con tus hijos, con tu hermoso, con tu casa, nos vivimos preocupando tanto, nos vivimos preocupando por los hijos, por la casa, por todo, el día que el Señor venga, con esas cuentas personales, tú y Cristo, lo siento, pero ni tus hijos cuentan en ese momento, ay santo pastor, no, eso si no me gusta, el Señor Jesucristo mismo dijo, me prefiere padre o madre, hijo o hermana, y en vez de mí, no es digno de mí, no pastor, pero es que, ya no voy a venir a su iglesia, que Dios te bendiga, yo estoy aquí por la misericordia de Dios, y porque estoy haciendo la voluntad de Dios, porque escrito está, en este tiempo, muchos apostatarán de su fe, muchos renunciarán a Cristo, muchos irán de las iglesias, aunque hay una iglesia que les consienta en todo, yo lo siento, pero aquí no, te equivocaste de iglesia, y los pocos que hay, son porque entienden que tienen un propósito, porque entienden que hay revelaciones aquí, que ya los están dando en cualquier parte, porque entienden que esta palabra, no en cualquier parte, la abren y la leen, tal y cual dice la escritura, porque entienden que en esta iglesia, tratamos de seguir, los reglamentos y lineamientos, que Dios tiene para nosotros, yo lo siento hermano, yo cuando platico con pastores, cuando platico, yo les digo, tengo miedo de que ya viene el Señor, se me quedan viendo en medio horario, les digo, el miedo que tengo no es por mi vida, estoy contento, como entiendo ahora, lo que Pablo decía, lo puedo estar sintiendo, lo vivo cuando él decía, para mí el vivir es Cristo, y al morir es ganancia, porque mi cuerpo, mi espíritu, mi cuerpo se va a quedar, pero mi espíritu va a irse con él, voy a estar de frente al Señor, ya no voy a tener más preocupaciones, pero mi espíritu tiembla, porque he aprendido a amar a los hijos de Dios, porque sé que aún entre las grandes multitudes, en las grandes pequeñeces, hay gente que alaba y que sirve a Dios, hay gente que necesita todavía, ser animada, ser recatada, tenerle una mano, estar con ellos, levantarlos, porque siempre han vivido engañados, porque muchos están renunciando a la fe, porque en todas partes, hermano y hermana, nos están engañando, están refugiados, muchos se están apostatando, por lo que están viendo, que vergüenza para esos pastores, que permiten las vinifaldas, y tantas cosas cochinadas, dentro de las iglesias, escuchenme bien pastores, hipócritas, prediquen la sana doctrina de Dios, yo no tengo doctrina, yo vivo la Biblia, ven, aleluya, la apostasía está dentro de la iglesia, es tiempo de que tú hagas el trabajo, para el cual Dios te puso, pocos vendrán aquí, pero de aquí saldrán multitudes, escuchenme lo que te digo, pocos vendrán aquí, pero de aquí saldrán multitudes, de aquí saldrán multitudes, porque tú no vienes aquí, porque tú quieres, tú vienes aquí, porque Dios te quiere preparar, dice, porque Dios al que ama, Dios llama, Dios no llama al preparado, Dios prepara al que es llamado, y si tú llegaste aquí, es porque tienes un propósito, en las cosas de Cristo, es porque los chupajes están sonando, es porque los guerreros están sonbastos, es porque las almas, se están tan extraño, eres uno de esos que Cristo quiere, vamos, lleva el Evangelio con verdad, no te detengas, que te juzgan, que te juzguen, que te critican, déjalos a Cristo, los copiaron, los crucificaron, con ti más a nosotros, la apostasía, se metió a la iglesia, y a que Cristo esperan, a que Cristo esperas tú hermano, yo le doy gracias a Dios, por las tremendas palabras de revelación, lo que ellos llaman, palabra rema, para nosotros, es una revelación, que Dios nos da, porque esta casa, si fuese como hoy se la mencionan, sería una casa rema, pero somos una casa de revelación, el Señor le dijo, Pedro no te lo reveló, ni sangre ni carne, sino mi Padre, que está en los cielos, sobre esta roca, la roca de la revelación, fundaré la iglesia, dijo el Señor, date cuenta, de que Dios te está revelando, cosas grandes, date cuenta, de que no naciste, para cosas pequeñas, date cuenta, que el mundo te ha envuelto, y Romano nos dice, no te conformes, a este siglo, no te conformes, a este mundo, el libro de los Efesios, nos dice, transformate, en el espíritu, de tu mente, tienes que vivir, en el espíritu, que vivir en el espíritu, vivir conforme, a la palabra de Dios, es tiempo de vivir, conforme a la palabra de Dios, cuanto dice el amén, es tiempo de vivir, conforme a la palabra de Dios, el gobierno, empezó a instituir, Santo Momón, tiene problemas con el gobierno, pero hoy me aquí, soy el pastor Juan de Dios, el gobierno empezó a instituir, en el tiempo de la Santa Inquisición, la religión, y juntaron el gobierno, y la religión, estaban juntas en un momento, la iglesia era el gobierno, y el gobierno era la iglesia, y se hacía lo que la iglesia, se decía, después hubo quienes, se levantaron, y surgió otra, otra reforma, y surgió otra reforma, cuatro reformas, hasta la reforma de Martín Lutero, que sucedió, se dio cuenta el monjecito, sabio hombre, que lo que estaba sucediendo, con la iglesia, era una farsa, que no era lo que, la palabra de Dios decía, porque crees que prohibieron, por tanto tiempo la Biblia, hermano, ilústrate por favor, no sabes nada, de lo que la historia ha pasado, no sabes nada, de lo que la Biblia ha pasado, y ha sobrevivido, no sabes los grandes, los muchos, los potentes hombres, que tuvieron que morir, para que esto existiera, y lo tuvieras en tus manos, y ahora cada que lo abres, te da sueño, muchos tuvieron que morir por esto, por años estuvo cerrada, y encadenada, con candados, para que nadie la pudiese leer, solamente el gobierno, la ley, y los eclérigos, la podían leer, y ahora nosotros, la tenemos con tanta libertad, ni siquiera la tomamos en cuenta, es tiempo de vivir el Evangelio, a que Cristo te han enseñado, no en esta iglesia, pero a que Cristo te han enseñado, a ti que nos ves por internet, a que Cristo te han enseñado, a que Jesús esperas, porque están esperando, un Cristo falso, acóchame bien, están esperando, el mundo está esperando, un Cristo falso, un Jesús falso, un Jesús al cual no menciona, la Biblia que va a venir, aquí empiezo a predicar, habla tu Biblia, por favor conmigo, la Biblia nos habla de apostasía, antes de que la hablas, déjame te digo, si, 1 Timoteo 4, capítulo 4, versículo 1 a 13, dice, pero el Espíritu, dice claramente, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán, de la fe, escuchando espíritus engañadores, y doctrinas de demonios, por la hipocresía, y de mentira, que he tenido, cauterizada la conciencia, la misma Biblia, te habla de la apostasía, dice que en estos tiempos, vendrán muchos, con espíritus engañadores, pastores en los púlpitos, son hijos del diablo, y los tienes que reconocer, se vendrán hombres engañadores, con doctrinas, enseñarán doctrinas de demonios, segunda de Tessalonicenses 2, 3, dice lo siguiente, nadie te engañe mi hermano, en ninguna manera, porque no vendrán, sin que antes venga la apostasía, hablan de que ya viene Cristo, ya viene Cristo, pues dice aquí, que no vendrán antes de que venga la apostasía, ya llegó hace 10 años, la apostasía en las iglesias, y Cristo está cerca, dice, no vendrá antes de que venga la apostasía, y se manifieste, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la Biblia habla de la apostasía, la Biblia nos habla que en los últimos tiempos, miraremos una apostasía tan grande, como nunca se había visto, dime tú, de hace 10 años para acá, cuantos hombres y mujeres se iban de las iglesias, antes lloraban, antes pedían confirmación, no a donde ir, sino para no irse, porque les dolía llevar su iglesia, hoy en día amanecen con ganas de ir a un lugar, van, amanecen con ganas de ir a otro, van, porque es una apostasía generalizada, porque ya no se habla de eso en las iglesias, porque si, porque si, los grandes predicadores, no quiero decir nombres, pero si los grandes predicadores, predicaran esto, escúchame predicador, que tal vez nunca me vean, porque hay que decir, ese pastorcito, en esa ciudadcita, con esas ovejitas, pero estas ovejitas, este pastorcito y esta ciudadcita, te estamos haciendo la guerra a ti, hijos del diablo, si ellos predicaran esto que te estoy enseñando, no tendrían las multitudes que tienen, porque es el tiempo de avivamiento, ya pasó, ya pasó, los grandes hombres de Dios, llegaron, levantaron, hubo avivamiento, hubo minado, hubo señales, hubo prodigios, hubo levantamiento de muertos físicos y espirituales, amén, amén, tantos hombres de Dios, y ahora se mofan de ellos, el tiempo del avivamiento ya llegó, el tiempo de la apostasía, está aquí con nosotros, que vas a hacer, hermano y hermana que nos miras, que vas a hacer, acompáñenme con tu video, por favor, estoy terminando, no te desesperes, casi termino ya, a que Jesús esperas, es la pregunta, a que Jesús esperas, romanos, primeramente romanos, y después vamos a ver en el libro de Apocalipsis, pero quiero compartir algo contigo, en el libro de los romanos, capítulo 10, versículo del 8 al 13, que dice lo siguiente, dice así, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe, que predicamos, que si confesares que en tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón, que Dios te levantó de los muertos, serás, salvo, serás, salvo, porque con el corazón, se cree para justicia, pero con la boca, se confiesa para salvación, once, pues la escritura dice, todo aquel que con él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor, de todos los ricos, para, de todos, es rico para con todos, los que le invocan, porque todo el que invocar, en el nombre del Señor, será, salvo, será, salvo, déjame, te digo la mentira, que ha tomado la iglesia, hoy en día, para esta escritura, y todo el mundo anda por ahí, que si confesares con tu boca, y creyeras en tu corazón, serás salvo, y yo ya confesé al Señor, y soy salvo, esta escritura, está escrito, para nuestros hermanos, que están viviendo, en este tiempo, persecución, allá donde está el grupo Isis, allá donde los están, decapitando, yo quiero hacerte de la red, o a ti, y a ti que me mira, y a ti grandes pastores, a ti grandes multitudes que tienen, porque no van allá, a donde están nuestros hermanos, siendo perseguidos, a predicables, porque no van allá, a donde están siendo deshollados, a donde el mar, se está piñendo de sangre, de tanto muerto, que están dando, porque no van a esos grandes predicadores, porque no vas tú, y confiesas allá, que eres hijo de Dios, y porque no dices, no lo voy a negar, así me cueste la vida, porque no vas, el más grande predicador, porque no van, porque son apóstatas, porque solo predican el evangelio, para beneficio propio, porque si tú llegueras a una iglesia de esa, ni en cuenta te tomaban, está aquí, esa escritura está escrita, para los que en corazón, se arrodillan delante de un dios, y que dicen, Señor mi vida es tuya, Señor mi vida te pertenece, no con los que andan jugando, no con los que vienen a la iglesia, y dicen Señor, te acepto el corazón, como mi Señor es salvador, para ti, para ti no es esta escritura, ni para mí, quisiera tener el valor, de poder ir para allá, ni siquiera oramos, por nuestros hermanos perseguidos, ni siquiera oramos, por aquellos que están, desciendo desgollados, para que nosotros, podamos seguir gozando, de libertad de Cristo Jesús, esta palabra no es para nosotros, esta palabra es para aquellos, que vendiéndose ahí, viéndose prisioneros, y siendo torturados, y quemados en carne viva, y en carne propia, ellos siendo, con sus propios ojos abiertos, viendo como los marquizan, los bañan de gasolina, los bañan de aceite, los prenden en fuego, y siguen diciendo, no renuncio a Cristo, y nosotros, los empiezan a ir mal, y decimos, ya no voy a la iglesia, ya no me siento a gusto, con el pastor, que Dios te bendiga, porque yo quisiera ser uno de estos, y créeme que le digo a Dios Señor, que lo último que yo haga en esta vida, sea un negado, que vengan tormentas, pruebas, y tripulaciones a mi vida, pero no quiero negarlo Señor, tenga miedo, te confieso, de que algún día, el Señor me ponga a prueba, y mi cuello, esté en juego, tengo miedo, de no hallarme con esa fe, pero le pido al Señor, Señor ore por mí, como oro por Pedro, para que mi fe no falte, en el tiempo de la tribulación, yo no quiero estar jugando, con la iglesia, yo no quiero estar jugando, con usted Señor Jesús, quiero ser un hombre, que de corazón le sirve, yo quiero ser un hombre Señor, hasta hoy en día, su mano no me ha dejado, su virtud, no me ha desamparado Señor, siga me manteniendo firme, lo siento, por aquellos que dicen, no, no me siento como para ir a la iglesia, todavía no estoy listo, para dejar mis iniquidades, todavía no me siento listo, para afirmarme en Cristo, te van a invitar, Dios pone su boca, por no estar listo, y entonces si vas a sufrir, hermano y hermana, libro del Apocalipsis, capítulo 19, dice el versículo 11 al 16, es lo siguiente, pon atención, porque en las iglesias, se está enseñando, el Cristo bueno, el Cristo humilde, aquel que puede venir, y le vas a echar el hongo por encima, le vas a decir, mira Jesús, yo soy fornicario, pero tú entiendes, porque tú pasaste por esta tierra, están enseñando a ese Cristo, que va a decir, mira Cristo, yo estoy en pecado, pero tú eres bueno, me vas a perdonar, mira Cristo, y si no me perdonas, capaz que te pongo tres pinas, en tu corona, ese Cristo están enseñando, un Cristo mayugado, un Cristo pasado, un Cristo que no tiene poder, un Cristo que no tiene gloria, ¿sabe lo que esperaban los antiguos? ellos esperaban lo que tú vas a mirar, la escritura misma dice, grandes reyes y profetas, desearon ver y oír lo que tú ves y oyes, y no pudieron, tú vas a tener ese privilegio, hermano y hermana, tú vas a mirar y vas a ver, lo que ellos no miraron, ellos esperaban el Cristo, que descendería con poder, que traería la espada, y aniquilaría a los enemigos, se sentaría en el trono, y reinaría sobre los hijos de él, ellos no lo vieron, por eso lo crucificaron, ¿sabes por qué lo crucificaron? porque ellos esperaban ese, ese vendedor, ese justiciero, ese, ese paradín, que viniera y acabara con todos, se sentaron en el trono, y él fuera su rey, ellos todavía siguen esperando eso, tú todavía sigues esperando el Cristo, que va a venir, bueno, manso, que va a venir a ser crucificado, otra vez, otra vez, esperas que venga nuevamente, y te toque a la puerta, y te diga, me quieres aceptar en tu casa, me quieres aceptar en esas áreas, me quieres aceptar en tu vida, todavía estás esperando ese Cristo, que va a venir, tal vez cabizbajo, de los golpes, de los latinazos que le dieron, déjame decirte, estás equivocado, hermano y hermana, a qué Cristo estás esperando, lo que ellos esperaban, tú lo vas a ver, porque ellos vieron lo que tú, estás esperando, tú esperas el Cristo, que llegó con ellos, y ellos esperan el Cristo, que vas a ver tú, pero Cristo no viene cabizbajo, Cristo viene, frente con alto, y con la espada desenvainada, mira lo que dice, el libro de la Bacalisis, capítulo 19, versículos 11 a 16, dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, se llamaba, y con justicia juzgaba, y pelea, pelea, sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza, como muchas diademas, y tenía un nombre escrito, que ninguno conocía, sino él mismo, estaba vestido de una ropa, tenida de sangre, tenida de qué, sangre, y su nombre, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, de su boca sale una, espalda, para herir con ella, las naciones, y las retirar con bala de hierro, y él pisará el lagar, del vino del furor, y de la isla de Dios, todo poderoso, y en su vestidura, y en su muslo, él tiene escrito un nombre, rey de reyes, y señor de señores, aleluya, por ese Cristo, aleluya, por ese Cristo, que viene, él viene para elegir, con bala de hierro, aquí, él no viene para ver, si tiene misericordia de ti, él ya vino, a dar su vida por ti, él viene ahora, a juzgar a los enemigos, él viene a aniquilar, a los enemigos, y la palabra de Dios dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparada, el que se convierte amigo del mundo, se constituye en amigo de Dios, aleluya, ese es el Cristo que viene, el Cristo que ya no te va a dar una oportunidad, ya te la dio, tienes el privilegio de estar en una iglesia, entonces ya no la vas a tener, tienes el privilegio hoy de arrepentirte, cuando él venga, ya no lo vas a tener, por más que llore, por más que te arrodilles, ya no vas a tener esa oportunidad, es hoy o no lo es, yo no me pienso morir hoy el pastorcito, mañana me voy a la otra iglesia, que Dios te bendiga, yo no vivo por ti, yo vivo porque me sostiene con su mano derecha, yo vivo por el que me sostiene con su mano derecha, levanta tu mano y dilo, porque él es el que nos sostiene a nosotros, yo vivo por el que me sostiene con su mano derecha, yo vivo para echar fuera a todo demonio que se presente en mi camino, yo vivo porque tengo un propósito que él mató desde antes de que yo naciera, aleluya, ese es el Cristo que viene, ese es el Cristo que viene, y aquellos que estamos en Cristo, deseamos esa venida, hay de aquellos que están jugando con el Evangelio, hay de aquellos pastores de multitudes que dicen, pues yo sé que la Biblia lo dice, but you know, well, I'm not, I'm not going to talk about it, I'm here to live and talk to the people, pobrecitos de ellos, pobrecitos de ellos, porque entonces se verán cara a cara, se verán cara a cara, con el Cristo que viene a hacer justicia, y ellos serán los primeros que se van a ir al infierno, y allá seguirán teniendo grandes multitudes, pero ahora no para aplaudirles, no para hacer pactos con ellos, sino para atormentarlos, para gritarles día y noche, me engañaste, me engañaste, me predicaste algo que era falsa, me diste una doctrina falsa, día y noche estarán siendo condenados por los mismos seguidores, escúchame tú que estás escuchando esto, sal de donde te están engañando, busca la verdad de Cristo, apégate al Evangelio, apégate a Cristo, y dile, ten de mí misericordia Señor, oh no pastor, usted es muy duro, habla la palabra muy dura, yo no sé, la Biblia no nos dice eso, Jesucristo jamás, dijo que nos hablaran así tan fuerte, porque si habla así tan fuerte, nadie va a querer venir al Evangelio, mira, la gracia no se pierde, es para siempre, una vez salvo, siempre salvo, mira, mira, por favor lee tu Biblia, por eso no sabes, por eso te dejan llevar por cualquier viento de doctrina, por eso te dicen, ay la Santa María, ay la del Cobre, ay la del Chamucar, ay la Soler, ay la Soler, porque estamos perdiendo, lo que Cristo nos manda, no va a haber tiempo para arrepentirte, así pensaban los que murieron hace muchos años, no, eso lo están predicando desde hace mucho pastor, Cristo no viene, y de repente, llegó el tsunami, se los tragó, no tuvieron la oportunidad de arrepentirse, eso pensaban los que murieron quemados por la lava, no, Cristo no viene ahorita, se los tragó a la lava, tú no sabes si tienes tiempo para mañana, hasta una cucaracha saliendo de aquí, se te va a meter en la nariz, y te vas a morir, santo no, de aquí no, de aquí no, santo, de los que no están allá, aquí estamos curados de eso, aleluya, pero lo que estoy haciendo es despierta, tal vez, a qué Cristo esperas, ya no viene un Cristo que va a ser crucificado por ti, viene un Cristo que viene a condenar a los crucificados, viene un Cristo que viene a condenar a aquellos que renunciaron a Él, por amar a este mundo, empecé diciéndote, este mundo es solamente un punto en la eternidad, quieres vivir en el punto, quédate, yo me quiero ir con Él, yo me quiero ir con Él, la salvación no se pierde pastor, yo me voy a ir a otra iglesia, voy a escuchar a otro pastor que me diga, que yo me voy con Cristo, porque esa palabra que usted dice, no es bíblico condenar a los hermanos, escúchame, por favor, lee la Biblia, acompáñame, a primera de Timoteo, capítulo 1, ¿ya estás ahí? mira lo que dice a primera de Timoteo, capítulo 1, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando, desechando, la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos, la cual que, naufraqué, que es naufragar, que es naufragar hermanos, ilústreme por favor, dígame que es naufragar, que se cayeron de un barco, y están sin, naufragar, es cuando andan sin rumbo, y el mar está embravecido, que las olas te llevan de aquí para allá, y de allá para acá, y no tienes un rumbo fijo, no tienes una coordenada, no tienes un propósito, estás naufragando, y dice aquí la Escritura, porque mucho, dice, porque manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron, en cuanto a la fe a algunos, de los cuales son, y Meneo, y Alejandro, a quienes entregué a, para que aprendan a no blasfemar, ay santo, Timoteo 1.19 y 20, Timoteo 1.19 y 20, se está diciendo no solamente que perdieron su salvación, se está diciendo como el mismo, el mismo apóstol Tito, o el pastor Tito, como lo quieras llamar, Timoteo, no solamente le dice, perdiste tu salvación, les está diciendo, los entrego a Satanás, ay santo, los entrego a Satanás, porque hoy en día, como te decía, de 10 años para acá, ya ni siquiera lo saben las personas, lo que es una disciplina en la iglesia, los quieren pastor poner en disciplina, y dicen, eso, y la también, y se largan de la iglesia, anteriormente decía el pastor, este hermano está en disciplina, no se me le acerquen, lo vamos a tener en prueba por 6 meses, por un año, por 3 meses, dependiendo lo que hubiese hecho, la falta que tuviese, hoy en día, le quiere decir, hermano, no voy a tener que poner disciplina, y que se piensa, hoy en día voy a reunir a la iglesia, y les voy a decir, bla, 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 y se ponen a tú por tú, con el pastor de la iglesia, y muchos bien, que se lo merecen por solatadores, por apapachadores, hijos del infierno, pastores, hijos del diablo, como me están oyendo, porque, ay, ay hermanito, no se vayan, me hacen falta sus viernes, quédense con sus viernes, yo no pido de los viernes, ay santo, ya voy a vivir, pero todavía no, todavía puedo decírselo, con claridad, y ahí está la tesorera, que no le miente, porque ya no lejo la finanza yo, y gusto me daría, que se diera cuenta, de lo que acontece, por cierto hermanos, las arcas están vacías, este mes se gastaron, dos mil setecientos dólares, no más en este mes, así de que se ha fiel con sus viernes, yo no le pido pactos, yo no le pido ofrendas extras, solamente le pido, que se ha fiel a Dios, porque de sus viernes, sus ciste la iglesia, y nos levantamos, y lo que usted no hace, en otras cosas, cuando usted pone, la hermana Tere, desde aquí nos fue a ayudar, hasta Iguaciri, y todos ustedes, que todavía van de los otros, bueno están en el ministerio, pero ella vino y fue, y estaba ya primera que todo, y haciendo lo que hacen de la iglesia, eso también cuenta para Dios, no sabe la bendición, que hay en levantar una iglesia a usted, ahora todos los que van, y nos acompañan en el servicio, se avientan este servicio, aquí los van, y también se avientan, otra palabra ya, aleluya, esos son los hijos, que estamos apoyando, que queremos seguir, y que queremos la obra de Dios, ver funcionando, que queremos que más almas se salven, y se los entrego a Satanás, no le basta, déjenme que se lo comprueba otra vez, primera de Corintios, capítulo 5, primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, y después el 5, y el 6 dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación, cual ni aún, se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre santo, 5, el tal se ha entregado a, para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo, en el día del Señor Jesús, no es buena vuestra captancia, no sabes que un poco de levadura leuda, toda la masa, cuando estás en una iglesia, que ves que está funcionando mal, cuando tú ves que tu pastor, es un pastor solapador, huye de esa iglesia, porque un poco de levadura leuda, toda la masa, un poquito que yo te mienta, te va a hacer irte al infierno, es real, no pastor, estás equivocado, la etimología de la palabra, en el griego y en el hebreo, dice que la palabra infierno, significa tumba, y que la palabra muerte, es una separación temporal, no, una separación temporal, tu abuelo, el Señor Jesucristo dice, y ahí se gana la segunda muerte, donde será el llanto, y el crujir de dientes, donde estarán siendo quemados, que con fuego y azufre, día y noche, por una eternidad, la Biblia habla, no de un infierno, la Biblia habla, del lado de fuego, a donde muchos cristianos, van a ir a parar, y pastores, y profetas, y apóstoles, van a ir a parar, de ese lado de fuego, líbrate de ahí, hermano y hermana, líbrate de esa condenación, tan grande, porque mira, los propios apóstoles, sean entregados a Satanás, hoy hay tantos hijos del diablo, metidos en las iglesias, que ponen en contra a la gente, y le dicen, es que no te griten, es muy gritón ese que está ahí, porque grita, a poco la palabra de Dios, eso era lo que decían los religiosos, los fariseos, cuando enseñaban, llegaban y se sentaban, y les remolía, el Espíritu por dentro, y los demás se asombraban, y decían, porque este habla así, porque este predica así, dice la escritura, porque les predicaba, como quien tiene autoridad, aleluya, yo no estoy para andar, pues, well, you know, I'm here, you know, we're going to be happy, and we're going to be blessed, hallelujah, we're going to be blessed, so everybody, why don't you shake your brother's hand, and we say, God bless you, we'll see you next week, have a very nice week, be blessed, and god, yo te voy a hablar, que yo no tengo a tener que embabocada, con mis palabras, yo vengo a decirte una verdad, que está abrita en la libro, de las que muy pocos hablan en estos días, yo vengo a retar tu espíritu, a que se levante, yo vengo a retar tu espíritu, a que no se duerma, yo vengo a retar tu espíritu, a que vayas y hagas la obra de Dios, aleluya, estoy terminando estoy terminando a que Jesús esperas mira lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 34 39 dice lo siguiente Cristo mismo está hablando y dice esto no pienses que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada 35 porque he venido para poner en mi sesión al hombre contra el padre al hombre contra su padre a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra por eso el pastor habla tanto de la suegra porque la suegra es bíblica aleluya a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa su suegra aleluya el que ama a padre o a madre más que a mi no es digno de mi el que ama a hijo o a hija más que a mi no es digno de mi el que no toma su cruz y sigue en pos de mi no es digno de mi el que haya su vida la perderá y el que perdiera su vida por causa de mi la hallará aleluya y estas palabras son de Cristo Cristo no vino a poner paz vino a poner disensión aquí es donde los de tu casa son tus enemigos por eso el dice donde están mi madre y mis hermanos y voltee y dice estos estos que oyen y hacen la palabra de mi padre estos son mi madre mis hermanos porque el vino a poner disensión entre el hijo con el padre entre la nuera con la suegra y los pastores también apocalipsis pon mucha atención en esto capítulo 14 del libro del apocalipsis estoy cerrando ya me apresuraron con ella aleluya no nomas a los grandes los apresuran también a mi apocalipsis capítulo 14 dice 14 14 hasta el 20 dice y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre quien es el hijo del hombre uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda que es una hoz la hoz eran esos que trabajaban naturales en el campo era esa navaja así como esto pero larga así que hacían al 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 así cortaba y se venía toda ahí juntita eso era una hoz dice y viene dice y te reiré en su mano dice la hoz aguda y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu hoz y ciega o sea corta porque la hora de cortar ha llegado pues la miel de la tierra está la miel de la tierra está y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada salió otro ángel del templo que está que está en el cielo teniendo también una hoz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda y bendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras y el ángel arrojó su hoz en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil setecientos estadios por mil seiscientos estadios hermano y hermana cuando el Señor venga la sangre de los enemigos va a correr a tal nivel que la sangre le va a inundar las calles hasta el bocal de los caballos dime si estás con Cristo estás en contra porque dice el Señor a la banda sana tuya por cuanto no lleves ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca santo es tiempo de afirmarse porque la hoz está en la mano del Señor y la siena viene no te asustes porque si estás en Cristo dale gloria a Dios que vamos a dejar este mundo de perdición dale gloria a Dios que vas a decir Señor no voy contigo a donde tus ángeles cantan santo 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 donde veré una ciudad con paz una ciudad donde mi boca estará siempre llena con una sonrisa de mirarte de sentirte una ciudad donde ni siquiera el sol existirá porque tú serás la lombro de ella porque tú serás el calor de esa ciudad Señor dale gloria a Dios esto no era para asustarte a ti esto era para que todos los que nos están viendo entiendan que es tiempo de afirmarnos en el Evangelio cierran los ojos cierran los ojos mientras te mantienes con tus ojos cerrados voy a leer una lectura bíblica que dice 1 Pedro 4 12 y 13 amados no sorprendas del fuego de prueba que te va a sobrevenir como si alguna cosa extraña te aconteciera sino gózate por cuanto eres partícipe de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria te goces con gran alegría Hechos 14 de 22 confirmando los ánimos de los discípulos exhortándolos a que permanezcan en la fe diciéndoles es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios gózate gózate en tu prueba gózate entre tu revelación porque las trompetas de Dios están sonando porque aquí viene el caballo y uno mismo sentado sobre él el cual trae un espado en su mano y viene por tanto a todo aquel que no sea yo digno gózate en el Señor mientras tu prueba dura estos no son tiempos de gozo estos no son los tiempos del gran avivamiento estos son tiempos de lloro estos son tiempos de estremecimiento de espíritus porque Cristo viene porque su vida está cerca dame toda honra y toda gloria a él que vive y dice Señor perdóname porque hace mucho tiempo que nadie me predicaba eso perdóname por haber estado adormecido en mi espíritu perdóname porque me acomodé al mundo perdóname porque sabiendo que tengo que estar firme en cualquier momento había debajado mi guardia mi shofar estaba empolvado y entelerido pero hoy me levanto Señor hoy me levanto al sonido del shofar hoy me levanto al sonido de las trompetas hoy Señor me levanto yo tengo un propósito en esta vida que tú lo has puesto así para mí un encuentro sobrenatural con tu presencia de ser como ríos de agua en un espíritu que se ha despido que se ha despido que se ha despido como ríos de agua en un espíritu Dios 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 mi espíritu hombre de tu presencia y ser de tu presencia la quiero la quiero hoy hombre de tu presencia mientras estás en esa presencia yo tengo el llamado a ti a ti a ti que dices gracias Señor por esta oportunidad a ti que dices lo que no Señor había entregado hoy lo entrego a ti Señor yo quiero que te levantes porque no va a venir un Cristo justificador cuando venga va a venir un Cristo justo que da justicia que apartará al amigo del enemigo yo te quiero pedir hoy que hagas ese compromiso con el Señor de no vivir por debajo de sus estándares sino por cada vez alcanzar más los estándares del cielo si Dios habló a tu vida hoy en un área de compromiso fuerte con Él en un despertar para entregar tu vida a Dios por favor pasa quiero orar contigo por favor pasa quiero orar contigo por favor por favor